Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Minions de Pagan Online Juecito que, bueno pues tuve conocimiento de él gracias a mi querido colega y amigo Arcordior Que me dijo que estaba este jueguecillo por ahí y que bueno pues que le echaron un ojete Entonces, vamos a verlo un poco, vamos a hacer como un primeras impresiones Simplemente pues comentar un poco que es lo que hemos dado el juego, que es lo que nos gusta, que es lo que no, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña Me resulta un poco llamativo ya de entrada directamente los tamaños de las tipografías, ¿vale? Esto es una tontería, pues es una tontería mía Pero, pero sé que es cierto que no me suele gustar que haya, digamos, tantos tamaños de tipografía Es una tontería mía, ¿vale? Pero, pero bueno, básicamente a nivel de opciones, por verlo un poco No sé si tendremos español, vale, si tenemos español, perfecto Así que vamos a cambiarlo ahora, vamos a aplicarlo Vamos a poner en español, lo cual está bastante bien Barra superior de Adalid, barra superior de enemigo Combinado, este es lo de cursor, el puntero, ¿vale? Mostrar flecha de navegación Vale, cositas dentro de lo que es el juego En cuanto a los modos gráficos, bueno, pues tenemos lo típico De pantalla completa, sin bordes, etcétera La sincronización vertical, los 60 Lo tengo puesto todo en alto, veremos a ver luego después si no tenemos que arrepentirnos Opciones varias de volumen Tenemos el ambiente, la música, efectos de sonido y volumen de diálogo Me gusta que diferencie mucho el tema ese Y luego después, esto sí que me ha resultado llamativo Tenemos opción de jugarlo, tanto con teclado y ratón Como jugado con el gamepad, ¿vale? Yo lo voy a jugar con teclado y ratón Ya veremos luego después más adelante si hacemos algún cambio ¿Veis esto por ejemplo? Las traducciones, cuando se salen de los cuadritos y tal Es lo que me suele llamar un poco la atención, ¿vale? El juego, lo que es Wargaming Es una empresa que creo que principalmente rusa Entonces, bueno, pues habrá que ver un poquito Ahora ha cargado, vale que no vaya a cargado el nombre Tenemos a Elden, Almagelida que tenemos por aquí Cuando se despertó por primera vez solo vio nieve y hielo Que ha venido durante días perdido en una vorágine de viento y la fría tundra Antes de darse cuenta de que el clima no le hacía daño De hecho lo fortalecía Bueno, esto creo que es un poco la explicación de cada uno de ellos Tenemos aquí a Héctor Que tenemos un luchador que, bueno Lo podéis ver aquí en la pantalita pequeñita, ¿vale? Pues básicamente lo que tiene como Toda habilidades de rango, ¿no? Con, bueno, pues eso Con pistolas y con mierdas varias Valeria También más pistolitas Y por lo que he visto también tiene como una especie de habilidad por ahí Para ir lanzando bombas y cosas de esas Lo que pasa es que me da un poco de miedo la cara que tiene, ¿vale? Como Michael Jackson un poco cruzado con, yo que sé Es rara Lukian, el sirviente de dos dioses Bueno, este ya simplemente por el nombre ya ha ganado enteros, ¿vale? O sea Inteligencia 100 O sea, esto tiene que ser otro mago Lo cual, bueno, pues ya sabéis Tengo un poco de predilección Anya, la ritualista sangrienta Madre mía, ¿pero esto qué es? Esta señora es la de... Esta es la del Joker, ¿no? Vale, ¿esto qué hace? Pega latigazos, ¿no? No sé yo si me termina de cometer demasiado Lo que pasa es que está buenísima Pero bueno, eso es otro punto Eh, Istok Este es el... El del... El del martillote Esto lo vi en su momento En una intro y tal Eh, que lo sacaron por ahí Que, bueno Puede ser interesante, ¿vale? O sea, no lo descarto en asunto Damir Madre mía Este es el nieto del Isin El niño del bosque Vale, bueno Pues yo qué sé Es como jugar con Hansel Y en busca de Gretel Me gusta la habilidad Lo del tema ese De los rayicos Más a la campeona vagabunda Eh... Bueno, yo qué sé Lo de utilizar a una... A una... Princesa gitana de estas No me... Estéticamente no me suelen gustar, ¿vale? Entonces, no lo sé Pero puede estar interesante Yo qué sé Inteligencia La campeona vagabunda Defensor de la gente Electora de la fortuna Vale, ya está Morok El centinela oscuro Acabo de elegir, ¿vale? O sea, automáticamente Tiene toda la ficha de que va a ser ese Y tenemos por último Al Chun-He-Witch Este o King-Witch Eh... King-Witch No sé Pero tiene cara como de al helado El pobrecito mío Vale Mmm... Personaje ML Puro y duro ¿Vale? Fuerza, fortaleza O sea... Vale, lo vemos aquí arriba De todas formas que pone cuerpo a cuerpo Pero creo que me voy a quedar con este señor A ver, es asesino cuerpo a cuerpo El tema de que sea asesino No sé yo si lo tendré A ver... Ladrona de vida Largo alcance Me voy a quedar con Lukian, ¿vale? Tenemos por aquí el árbol de habilidades suyo Y podemos ver un poquito lo que utiliza, ¿no? El Chine Lighting Este Blitz and Strike Electricidad en cadena Disparo de carga eléctrica Que rebota entre varios enemigos En los años los aturde Vale Eh... No veo por aquí el resto del... Del árbol Y esto no sé si es... Bueno o es malo Porque de hecho... Vale Digo, no puedo cerrarlo Pero sí, sí, sí puedo Pero es que estará aquí Esto... Amigos El diseño... Uff 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 Tengo por aquí los mases Pero por aquí no tengo nada O sea... No sé Me ha costado un poco encontrarlo Eh... Vale Nos vamos a quedar con Lukian Siempre ha habido oscuridad Oscuridad infinita Y en esa oscuridad siempre hubo luz Madre mía va este señor El equilibrio eterno No podías quitarte el yugo Amigo Para no tener que ir así de cargado Ah, esto lo vi Creo recordar en un... En un vídeo Los dioses son los guardianes de esta armonía Sin los dioses no habría equilibrio Sin equilibrio Madre mía No habría vida Es como una especie de Thor C usado Vale, como cinco deidades No entiendo Ese tipo de dibujo Me gusta mucho Es un dibujo que no es... O sea, estéticamente No se ve como muy elaborado Pero luego después al mismo tiempo Es un tipo de técnica Que es complicada de conseguir Tiene que salir el ilustrador De dentro de mí Vale, pero es que es así O sea, es un... Es la colorimetría Y todo ese tipo de cosas En ese tipo de ilustración Es complicada Pero vamos Me gusta bastante Me gusta bastante Cómo está hecho Estéticamente eso Ya digo que me chillan Lo en la tipografía Vale, o sea Me parece que está Un poco pulido Los márgenes y todo eso Pero bueno La cuarta guerra Lo comenzó sin apertencia Ni piedad Este es el místico Madre de Dios Gente empalada Suda Dice asesinan a todos Este mundo por tremeza Maestro Vale, vamos a comenzar entonces Con el tutorial parece ser Estéticamente me parece Muy bonito O sea Vale, de momento ¿Qué tenemos? Tenemos Movimiento de héroe Vale Tenemos luego después Ataque principal Que sería este Y ataque secundario Que sería este Vale, perfecto Entonces tengo como un ataque Un poco más a distancia Que sería este ataquito Vale Y tenemos luego después Ese segundo ataque Que es más Más como A A melee ¿No? Para quitarme A todo lo que se me ponga Un poquito por alrededor Vale Lo que estoy viendo Tengo que orientar un poquito Lo que son los disparos Más hacia donde Está el enemigo Esto A muy fácil Buah Muchas oleadas Eso siempre Siempre gusta El tema de que se vea Dinámico un juego De vez en cuando lanzo Una bola de fuego también Al igual que durante las guerras Que se sucedieron Ante palientes guerreros Montraron su defensa Vale Me indican Hacia donde tengo que ir Y la habilidad defensiva Esa Lo del ship No se exactamente Que es lo que hace Pero me imagino Que será como una Como una habilidad Descargue ¿No? Para Vale ¿Puedo correr? Usar habilidades heroicas Con la E Ah bueno Vale 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 Usar las habilidades De un sacerdote aquí abajo Bueno Bueno Esto es Esto es un locurote ¿No? Vale Le puedo pegar a la E Y a la F Cuidado con darle a la Q Porque utilizo Utilizo las Las posiciones Acabo de utilizar Una tontamente De hecho Utilizar Esta habilidad Esta del ship Que barbaridad De enemigos Vale O sea No se como explicar La cantidad Del brilli brilli Que tengo ahora mismo En la pantalla O sea Es bonito Si Pero no me he enterado Una mierda De lo que he hecho A ver Sigilo de Perún Tirar una tormenta eléctrica A un radio De Que inflate poco daño A ver Daría de efecto Oleada final Venga Que viene la oleada final Bueno Ahora después leo las habilidades Porque es que de verdad Que no me ha dado tiempo A leer una mierda Vale Tenemos aquí A un elite Parece que se pita Vale Esto es como una especie De teleport Lo que hago con la F ¿Quieres terminar con la selección De adalites? Solo así no podrás jugar Con los demás adalites Hasta que los desbloquees Conforme avances en el juego Pues si Me voy a quedar con este Vale Porque me mola bastante Tenemos la encarnación eléctrica Y desaparece Si aparece Esa la ubicación elegida Es como un teleport Que aparte hace daño Lo cual está bastante bonito Y el sigilo de Perú Crea una tormenta eléctrica En un radio Con área de efecto Que inflige poco daño Ciega a los enemigos Y potencia a los aliados Eh bueno Y esto es lo del rayo Y esto es lo del rayo en cadena BMM No sé realmente que es O sea Esto es el botón izquierdo Del mouse Botón derecho Del mouse Y botón medio Vale O sea que con esto Tengo también otra habilidad ¿Estoy diciendo o qué? Hace algo Desde luego Dispara una descarga eléctrica Que rebota entre varios enemigos Los daña Y los aturde Daño eléctrico Al 200% Ah supongo que está bien Vale Vamos a ver si somos capaces De utilizar todo Adiós Vale Hola Usud Servimos al maestro del velo Él te invoca nuevamente Hacia la nada misma Solo te espera muerte y olvido Te voy a partir Hostia Espérate Pues no me han dejado ni combatir Wargaming presenta El hombre muerto Madre mía No se le ha caído ni el Ni el cuerno eso Un juego de Mad Day Games Madre mía Me he convertido en el arco iris Ahora soy parte de la Clone Fiesta Vale Pagan online Tienen muy buena pinta O sea Visualmente y todo eso La verdad que el juego Me parece muy bonito Y si luego Después aparte El objetivo es Ir desbloqueando Otros Otros Campeones Etcétera Yo creo que lo hace Bastante interesante Creo recordar Que el nivel máximo Era el nivel 30 Que bueno Pues ya iremos viendo A ver como de rápido Se sube Pero vamos O sea Me parece de momento Bastante bastante chulo Te doy la bienvenida Al panteón La fortaleza divina Hogar de los dioses Un lugar lo suficientemente poderoso Como para recuperarte De la guerra De la muerte Adalit Muerte Si moriste en ese campo De batalla El panteón Es un lugar Donde los fragmentos De alma De los alalides Adalides Convergen un solo ser Ni vivos ni muertos Un Adalit eterno Que llega desde los cielos Por mandato divino Estoy seguro De que tienes muchas preguntas Y responderemos a todas ellas Cuando sea oportuno Primero tengo que mostrarte algo Sígueme Adalit Vale Parece que continuamos Un poquito con el Con el tutor Y tenemos que ir Al portal de batalla Este lugar lo crearon Los dioses Para poder protegernos De los horarios Que manan del velo Durante Centurias De Adalit Perú y Veles Nuestros dioses Y protectores Nos vigilaron desde este sitio Le dieron a la humanidad La fuerza para rechazar A los demonios Y contemplaron el mundo Desde sus tronos Desde sus tronos Eternos Vale Vale Ok Algo más Me dejas jugar Vale Se me hace un poco raro Lo del tema ese Del movimiento Con Con el WSD Me gusta Pero se me hace un poco raro Así inicio Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Pero ahora En nuestra hora más hacia Los tronos eternos Están vacíos Los dioses Mantuvieron el equilibrio Y impedieron que se inclinara Hacia los demonios del velo Y protegieron a todos los reinos De cada una de las incursiones Demoníacas más importantes Y así fue durante siglos Vale No sabemos que les ocurrió Ese Zeus Pero sea cual fuera Fuera la fuerza Que quitar los dioses De nuestro reino Será un poder De magnitud terrible Eso será lo de los Cinco dioses Esos que hemos visto De momento Nos han hablado Solamente de tres de ellos Ah y estos son los tronos Vélez Dios de la naturaleza Bromista y peregrino Los bosques Ya no cuentan Con su protección Perón Dios del trono Y la fuerza Su poder y su protección Ya no existen Dabón Dios de la luz Y la vida El faro resplandeciente De su presencia Se ha convertido En oscuridad Este trono Perteneció a Morana Diosa de la muerte Y la sabiduría Pero murió hace mucho tiempo Y ahora nos enfrentamos A un peligro Mucho más urgente Con alquilidad Vale El principal Esta es nuestra realidad Actual Adalid Los dioses se han ido Tenemos que resolver El misterio De su desaparición Nuestro destino Depende de ello Un objeto ancestral De gran poder Un arma Que los dioses Nos legaron Yace en algún rincón De Iqman La montaña ancestral Debes viajar Desde el panteón Hasta la tierra De los vivos Otra vez Y encontrarlo Tu gesta Comienza en el portal De batalla Ya que te llevará de vuelta Al reino de los vivos Recuerda que no te puedes Quedar allí por siempre Tu alma deberá volver Al panteón Para rejuvenecerse Vale Usa el portal de batalla Para acceder a batallas De campaña Misiones y asesinatos Haz clic para abrir El mapa del mundo Vale Me han dado una gesta Poder de Dreadnacutia No sé exactamente que es Pero ok Y Pulsa R para interactuar Ok En la pantalla De portal de batalla Encontrarás un mapa de batalla Y una completa lista De batallas de asesinato Misiones Y campañas disponibles Para comenzar una batalla Solo tienes que hacer clic En el nodo del mapa Y elegir el botón batalla También puedes elegir Una batalla Desde la lista de batallas Que está a la izquierda De la pantalla Bueno Vale Ok Esto sería la primera Campaña que tenemos que hacer Y Esto no es No sé si es como Una especie de Clasificación De jugadores Así que vamos a ver Igman No debe caer Vale Entiendo que son como Pantallas Cada uno de los sitios Donde vamos a ir Son como pantallas Independientes En las que De alguna forma Pues tiene que haber Como una calificación En función de lo rápido Que lo hagas O del número de enemigos Que mates Todo ese tipo de cosas No sé muy bien Para que servirá No sé si es simplemente Una medición de penes O si realmente sirve para algo Te doy la bienvenida A Igman La montaña más grande De todas Una barrera viva Contra los demonios Del velo En este mismo instante Los demonios atacan La vital fortaleza De Igman Si cae todos Caeremos con ella En alguna parte Dentro de sus muros Yace un artefacto De un poder descomunal Mi esperanza Es que sea un arma Que los tíos se dejaran Antes de desaparecer De ti dependerá Descubrirlo Vale Me gustaría mirar Antes de empezar a jugar Lo primero de todo Que estoy viendo Es que las habilidades Están bloqueadas Vale Tenemos luego después Aparte por aquí Un inventario Con lo que tenemos Armas Y tendremos equipamiento Que tendremos que ir mejorando Y tenemos por aquí Las características Que no sé si subirán Automáticamente O tendremos que ir Subiéndolas nosotros Con cada nivel Las resistencias Vale Y luego después Tenemos por aquí Las armas adalíticas Que has acumulado Y se usan para desbloquear Adalí de nuevo Se la forja Vale O sea bueno Como los puntos azules Para el desbloqueo En LOL Por ejemplo Y cantidad de oro Que tenemos Luego después También tenemos por aquí Los consumibles Que podemos ver Que hay distintos tipos De consumibles De destreza De inteligencia De fortaleza No sé si esto En un momento dado Aumentará las características Del personaje O alguna cosa por el estilo Fórmulas Que son Bueno Entiendo que son Cosas que vamos a ir Desbloqueando luego después Con el tiempo Con lo que podremos hacer Artefactos etc O sea que serán Como los blueprints Y luego después Tenemos los artefactos Bóveda 1 Y bóveda 2 No sé exactamente que es Vale Tenemos por aquí Las estadísticas De nuestro personaje Daño por segundo 29 Daño total De 10 a 14 Velocidad de ataque 2 con 2 Vale Bueno pues Hay como muchas Demasiadas estadísticas Para mis cuentas Pero bueno No pasa nada Esto sería el equipamiento Y esto sería el inventario Vale Más o menos Lo tenemos Vamos a Vamos a ir viendo Ya digo que Estéticamente El juego Me parece Una burrada O sea Me parece muy bonito Vale Ojo que me están calentando Los chicos Pero a base de calentamiento Acabo de ser Plenamente consciente De ello Pero de momento Parece que no tenemos Más habilidades Que las que hemos visto Capacidad máxima Alcanzado No se pueden llevar Más pociones Vale pues Nos echamos una Nos llevamos otra Eso es interesante Saber que solamente Vamos a tener 9 pociones Interesante Entre comillas O sea Es una putada Como un castillo Pero bueno Caballero Iman Iman no debe caer Vale Amigo Hacerte lo que has podido Ahora hemos subido De nivel Ahora vamos a ver El tema ese A ver si podemos Ir subiéndonos Ya alguna habilidad O alguna cosita Porque es un poco Como que te dejan Ver el personaje De forma completa Pero luego pues En realidad Las habilidades Generales Del personaje No las teníamos Desbloqueadas O sea que Vale Podríamos echarnos Otra poción Entonces Recoger por aquí Acabo de recoger Un talismán Podría recoger Todo esto automáticamente Estaría bastante bien Vamos a mirar Porque hay veces Que hay alguna opción De esas Juego Teclas de movimiento Tal 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 Habilitar Recolección automática Vale perfecto De oro De pociones De materiales De todo por favor No hay un todo Vamos a marcarlo Y ya está Vale Y así No tenemos que Andar Haciendo Nada más Vale perfecto Luego pues también Hay un Hay un filtro Que está bastante bien Vale para que Me imagino para que no se te Llene Todo el inventario Vale pero Está bastante bien Lo que os digo es que Los menús Me resultan extraños O sea A ver No es feo Porque no es feo Pero es raro O sea No sé Un marquito Un algo Sabéis O sea Es como que tiene Ese punto intermedio Entre menú moderno Y Y todo lo antiguo Habido y por haber Vale vamos a mirar A ver si podemos Vale Hemos subido el nivel Pero por aquí No podemos hacer nada Y ahora vamos a mirar Por aquí a ver que es esto Talisman de acero Base charm Calidad superior Nivel de poder de objeto Uno Vale el talisman Clic izquierdo Para dejar caer el objeto O equipármelo ¿Me lo puedo equipar? Si me lo puedo equipar Vale perfecto Hemos pasado a tener Poderío 304 Tengo todo el poderío En el coño Vale y Ahora vamos a ello Vale bastante limpio Ok Ok Dice gracias por unirte a la pelea No te conozco verdad En general la protección De la fortaleza Requece sobre la pekna Garda La guardia de Ickman Pero en momentos Tan apremiantes como este Incluso nosotros Los herreros Tenemos que luchar Ok Una nueva oleada De enemigos A la pelea Vale Déjame que recoja Por aquí merdas Vale Ya veis que ya funciona La recolación automática Lo cual está bastante guay Y ahora tenemos por aquí Hemos recogido cosas Dice tarjeta de creación De fuerza usada Para crear armas Vale Y por aquí hemos recogido Otra que es madera resistente Vale Son materiales O sea que eso Entiendo que de alguna forma Tendremos que ir Guardando Desde que se construyó La fortaleza La vecna Garda Se ha desempeñado Como en sus fieles Y férreas Defensores Rechazaron muchísimos Ataques demoníacos Y durante la llevada La llevada del gran dragón Del velo El mismísimo rey Bukasin Comandó a sus miembros Vale Muy bien Ok Entiendo que esta tía Es ultra powerful Entonces Y que por supuesto Como es ultra powerful Seremos más fuertes Que ella Y tendremos que andar Defendiéndola Like always Vale Me han calentado Un poquito el hocico No nos vamos a engañar Vale He apretado el ship Por error Completamente La tenía que haber guardado La del ship Vale Se lleva todo el agro Ella O sea que Ni tan mal Este señor Va a morir Ya Estupendo Pues venga Vamos a recoger Todo esto Nos tomamos la poción De salud Recogemos la otra Y recogemos por aquí El oro Esto del 11 de 60 Dice Tu puntuación de gloria Cuando la barra de gloria Se llene Tu gloria aumentará Vale No se si servirá Luego después Para mejorar La compra O algo Ese si que fue Una buena batalla Sin duda Le demostramos Esas asquerosidades Que aún podemos luchar Pero todavía No estamos a salvo Algo me dice Que este es el comienzo De la cuarta guerra Del velo Se acercan tiempos Como sea Gracias por tu ayuda Amigo Ok Venga ¿Y ahora qué? Contemple esto Una piedra de portal Una parte de los cielos Echa objetos De hierro Ahora de vuelta al panteón Donde tu cuerpo y tu alma Podrán Podrán Te esperaré allí Vale Pues es un poco como Un sitio de recuperación ¿No? No puedo continuar por aquí De hecho no me dejan avanzar Siquiera hacia aquella zona No sé si me dejarán luego después Más adelante Pero de momento por aquí No puedo atravesarlo ¿Vale? O sea Hay como un Un velo Así que entiendo Que de alguna manera Está pensado Para que Para que tengas que regresar Si o también Vale Pues hemos hecho Un puesto de mierda ¿No? A ver No sé si aquí podemos Vale Poderío de 192 Yo tengo un poderío de 100 ¿No? O de 170 No lo sé Me pierdo un poco Estos son los puntos de experiencia Entiendo Rango de legado Y puntuación de legado Actuales El poderío es de 304 Pues tengo más poderío De todos estos ¿No? Bueno que estos no Hay 120 Vale Ok Tenemos que mirarlo Del árbol de habilidades Porque Ahora mismo No he podido hacer nada De todo eso Y aunque este vídeo Salga un vídeo un poco largo Me vais a permitir Que pruebe un poco ¿Vale? Ya que son primeras impresiones Quiero probar un poco de cosas El icono de pociones De salud De la barra de acceso rápido Del panteón Muestra las pociones disponibles Que hay en el inventario De todo Adalit Si haces clic en este icono Llenarás estas pociones A cambio de algunas monedas de oro Vale Las tengo completas O sea que no hay problema El icono de esquirlas Adaliticas De la barra rápida del panteón Muestra el retrato del Adalit Con el que has conseguido Más esquirlas Adaliticas Si pasas el mouse Por encima Verás a los tres Adalites Que más esquirlas Adaliticas Han conseguido Haz clic Para abrir La forja Adalitica Solo puedes soportar Una cantidad de tiempo Específica en el reino mortal Antes de tener que venir Al panteón A recargar tu poder La forja Adalitica Es el sitio Donde todos los fragmentos Esenciales convergen Es el lugar Donde un Adalit De tuta Ya se puede preparar Para la batalla Vale Usa el botón de la forja Para ver todos los Adalites Y las mascotas disponibles Vale Aquí Me regaló Con un Cagoncillo Así que vamos a ver Por donde anda La forja Adalitica Una de las grandes maravillas De los dioses Es un mecanismo divino Que toma las almas De los Adalites Caídos Antes de que lleguen A la tierra de los muertos La forja Adalitica Muestra la selección completa De Adalites disponibles Vale Bueno pues esto es La bolsa del coleccionista Básicamente Las almas Adaliticas Son un recurso Legendario universal Que se usa Para desbloquear Adalites nuevos Vale Las Adaliticas Son un recurso único Y específico De cada Adalite Esos son los morados Que hemos visto antes Personalizaciones Cada Adalite Desbloqueado Cuenta con una cantidad Específica de objetos De personalización Y opciones cosméticas Desbloqueables Si bien la mayoría De los objetos cosméticos Se desbloquean Con aquí las Adaliticas Algunos se pueden comprar Con oro Vale Eso es importante Saberlo A lo mejor En un momento dado Nos interesa Simplemente mejorar Y las mascotas Vale Que se pueden desbloquear Y equipar En la pestaña de mascotas Vale Venga Perfecto Y que más tenemos Rango de legado El legado es un sistema Que registra el progreso De todos los Adalites Que has desbloqueado Durante el juego Siempre que uno de tus Adalites Sube de nivel Tu puntuación de legado Aumenta Cuando tu puntuación de legado Alcanza el nivel necesario Tu rango de legado Aumentará Mientras mayor sea Tu rango de legado Más poderoso será El equipamiento Vale Ok Vale Entonces Tenemos por aquí Alukian Que es el que tenemos activo Para desbloquear otro Tendríamos que conseguir puntos No sé cuánto cuesta Vale Es uno en realidad O podemos probarlo Es interesante Vale Venga Entonces tenemos esto Ahora podemos mirar El árbol de habilidades Y ese árbol de hechizos Haz clic en una habilidad Para asignar puntos Y desbloquearla Venga Perfecto Tenemos lo del sigilo Que estaba bien El chimelighting Me voy a quedar con el sigilo Yo creo de entrada Lo que pasa Que creo que no puedo No puedo seleccionar De momento nada ¿Verdad? Pero me gustaría Seleccionarte Pero no puedo Pero me gustaría Pero no puedo Pero me gustaría Listo Vale Vale Esto es para ir Directamente a batalla Vamos a las habilidades Ahora es cuando me van a dejar ¿Verdad? Vale Tengo que ir por orden Venga Pues entonces Confirmamos la primera Esta básicamente Es la de La de la bola esa No tengo suficientes puntos Pero si yo la he activado Será para mejorarla ¿No? Entiendo Vale Para el siguiente nivel Que haría un 40 Y un 40 Vale Ok Ya está Sin problema Me quedo solamente con esa En Ickman En Ickman se oculta un objeto Muy poderoso Quizá alguno de los soldados Que hay allí Sepan donde encontrar Los defensores de Ickman Aún necesitan tu ayuda Adali Deberías ir asistiendo Tranquilo Que tengo que mirar cosas A ver En la forja heroica Esto es que hemos dicho Que estaba esto Pero lo que quiero encontrar Son las mascotas Vale Tenemos por aquí Progreso Vale Que esto es el progreso Del personaje Simplemente Tenemos por aquí La personalización Que básicamente Todo lo del tema este Lo del aplauso Son como interacciones Y esto es lo que me interesa Mascotas El archimago de Woodward Que es esto Que no sé si es El que me dieron o no Pero bueno Básicamente nos da Un 7% más de oro Lo cual está bastante bien No lo sé si este Es el que me regaló Arcor Luego después lo preguntaré Vale Pero bueno No lo sé Si es esto Creo que era un dragón Por lo que me dijo Pero no tengo ni puñetera idea El caso es que Está con esta cuenta O sea que por algún lado Tendrá que salir O a lo mejor me tiene que Llegar un mensaje O alguna historia Vamos a hacer una vuelta por aquí Antes de nada Porque me gustaría Mirar que más cosas hay Está por aquí Las habilidades La creación de equipamiento Todavía no la tengo desbloqueada Tenemos por aquí Lo que sería El inventario Que es básicamente Nuestro inventario Y tenemos por aquí Los grimorios ¿Y esto? ¿Me puedo equipar el grimorio? ¿Y esto dónde ha salido? Vale Vamos a ver Tengo dos Tengo el magic tom Que es de calidad común Y el base tom ¿Vale? Uno tiene 27 de poder Y el otro tiene 21 Uno me da resistencia A la electricidad Y el otro No me da nada ¿Vale? O sea Entiendo que Tiene un hechizo adicional Esto es lo típico ¿No? El Lo que es el El de la derecha ¿Vale? No tiene ningún hechizo adicional Por lo tanto Simplemente me da El escudo astral de 24 Y el de la izquierda Tiene el escudo astral ¿Vale? Entonces bueno Aparte Una cosa que me está resultando Muy interesante No solamente me aparece El precio abajo Que se ve bastante claro ¿Vale? Uno vale 15 El otro 37 Sino que aparte En el intercambio De uno y otro A la izquierda Nos está apareciendo Que es lo que voy a Tener de cambio Entre uno y otro En este caso Perdería la resistencia A la electricidad De ese 3% ¿Vale? Muy interesante Muy interesante En ese sentido Porque Bueno Agiliza mucho Para poder entender Cómo funciona Todo Básicamente Por aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos el altar antiguo Que no Aparece nada Repasa la historia De pagan online Próximamente Tenemos el vendedor Vamos a ver el vendedor Termina gesta Por Davos Para desbloquear Vale Pues venga Vamos a Vamos a hacer la siguiente De estas Le podríamos dar aquí A batalla directamente Es una creencia generalizada Que las pociones de salud Son rojas Porque están hechas con sangre Que asco De hecho Se hacen con remolacha Detalle ahí Detallito Vale Proceso de reforja Se puede repetir muchas veces Puedes elegir entre los últimos Cuatro conjuntos De estadísticas bonificadas Así que procura Que no se te vaya la mano Porque puedes perder El que te gusta Ah Esto es interesante O sea Cuando tú haces una reforja Como que se queda Como una especie historial ¿No? Entiendo Esto puede ser Puede estar muy bien La verdad El juego ya sabéis Que es la versión definitiva O sea que Aunque lo van a ampliar Y todo eso Vale Ahora ya tenemos por aquí A este señor Y vamos a ver Que más tenemos Vale Por aquí está Ya La forja ¿No? Entiendo ¿Dónde fuiste? No importa Es bueno que hayas vuelto Tengo el presentimiento De que estos ataques No son fortuitos De hecho creo que sé Por qué los demonios Están aquí En el corazón de la fortaleza Eickman Yace una fosa Que parece no tener fin Estuvo allí Desde la construcción De la fortaleza La mayoría de la gente La considera una anomalía Más de este lugar Pero yo sé que están equivocados Nosotros los herreros Siempre supimos Que es la ubicación De un artefacto mítico Vaya por Dios Caballero Eickman Eh tú El capitán Mitares Negorot Quiere hablar contigo Por Dios A la hora de invitaros A O sea inventaros palabras Hacerlo un poco más fácil Me gustaría saber En un momento dado Disculpa Me he equivocado Para lo del tema Del social Y todo eso ¿Cómo se pueden hacer Los gestos? A ver Ataque principal Habilidad 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 Inventario Emociones Con la B Vale Perfecto Estaría bien que Se le viera Tú Ah no Está disparando Está guapo Bueno vale No soy muy de gestos En línea general No lo se utiliza mucho Pero bueno Saludos amigo Como decidiste unirte a nosotros Como decidiste unirte a nosotros Deberíamos debatir un poco Sobre nuestras defensas Me temo que estos ataques Son el comienzo de una invasión A gran escala Toma Yo también lo creo Otro salto tan pronto Mis hombres y yo Montaremos la defensa Del muro este Tú y Ognia Vayan al piso superior Y impiden que desde allí Ataquen a la retaguardia Vale Así que ¿A dónde tengo que ir yo? Creo que sé lo que buscan Esas bestias Rápido Sígueme Venga vamos a ver Ey Bestias Vale Lo del tema ese Del escudito Yo pensaba que iba a ser Un escudo Que iba a tener Por encima de De mi armadura Por decirlo de alguna forma Como suele pasar Pues preso en diablo En otros juegos Ah si si Está ahí Está ahí Vale Es que me lo han bajado entero Madre mía Que magia Ognia Por dios Encrágate de algo Amiga Vale Lo tenemos Y parece que va por oleadas Todo esto Vale Ok Recojamos cosas Maravito Pendo Vale Y ahora vamos a mirar A ver que nos han dado Nos han dado El Rivier de acero Un amuleto básico Que nos lo vamos a poner Subimos otro poquito más El poder de habilidad Tengo que utilizar más La habilidad La del Shift Porque se me olvida Bastante La verdad Utilizarla Con esto Aumentamos un poquito Lo que es nuestra velocidad De movimiento Básicamente La 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 habilidad esa Que tenemos con el Shift Es Es una habilidad Que está guay Vale Pero que tampoco Me sirve más bien Para escaparme Más que otra cosa Y esto Dispara Que rebota entre varios enemigos Los Vale Vale Se activa primero O sea Tengo que apretar El botón de en medio Y luego después ya Dispararla Vale O sea Es un poco Como funciona esa habilidad O sea Que es Una especie de habilidad De carga Oh no Ya está Ha muerto ¿No? Esto no sé por qué Es lo típico ¿No? O sea La hemos visto dos veces A esta señora Pero ya es como que De alguna forma Nos hacen sentirnos mal Porque ha muerto Cuando en realidad Todos sabemos Que no hemos llegado A entablar Ningún tipo de relación Con ella Y yo que sé O sea Pues que me entiendes O sea Lo siento Amiga Está muerto Ya está Eso ha sido Todo Mi relación con ella Vale He echado ahí una poción Vale El principal ya ha muerto Y Este también Vale Estupendo Voy con nueve pociones No ha caído Ninguna poción más Por aquí Ah no No está muerta Vale Que pelea Más fuerte Me alegro que Te encargaras De esa porquería Creo que sé Lo que buscan No permitas Que se lo lleven Vaya Se ha muerto Al final Que inesperado Es Ese rollo Que tienen siempre En la mayoría De juegos De intentar hacerte De alguna forma O sea No sé O sea Crear ese vínculo Con un NPC Que lo has visto dos veces Y que te da exactamente igual O sea No sé Es un poco extraño No sé por qué buscan tan rápido Ese tipo de relaciones Cuando en realidad Todos sabemos que nos dan igual O sea No Ya lo siento Pero es verdad O sea No me llama especialmente La atención Oh wow Te he conocido dos veces Y te has muerto la segunda Voy a pensar que eres inútil Ya está No llores aún A tu nueva amiga Dalit El poder del panteón Es místico Y tú como formas parte De su borde de campeones Cumples el rol del faro Para las almas dignas Que parten cerca de ti Onia regresó De entre los muertos Para servir otra vez Al igual que tú Ya está aquí De hecho Quiere hablar contigo De forma urgente Muy bien Ahora Ahora es la La que se encarga La forja ¿Verdad? Madre mía Morir fue una experiencia extraña Para despertarse aquí Es algo completamente diferente Aún me cuesta creerlo Lamento no haber sido De mucha ayuda allí Pero quizás puedas Darte una mano De otra forma No creo que esos demonios Que atacaron la fortaleza Lo hayan hecho de casualidad Y tampoco creo que ese anciano Te haya enviado allí Sin una buena razón Como ya te dije Hay una fosa sin fondo En la fortaleza El secreto de la fosa Es una historia Que atravesó Muchas generaciones de herreros En la fosa Se encuentra la herramienta Más poderosa Que nos ayudará A prepararnos Para la siguiente guerra La Drezna Kutia El consola Vale Drezna Kaka Sentí que la Kutia estaba cerca Pero no me atreví A dejarme abrigar Por las esperanzas A la de él Probablemente esta sea La única posibilidad Que tengas de girar Las tornas de la batalla También podría ser Nuestra perdedición Si no la conseguimos Antes que los demonios Rápido, rápido Te acompañaré hasta la fosa Tenemos que recuperar La Kutia La Kutia Bueno, batalla de campaña Vamos a darle directamente Al botón Y vamos a verlo De momento Interesante ¿Vale? O sea, sobre todo Porque vemos que hay Como toda un Al menos en apariencia Toda una historia montada Lo cual está bastante bien Lo único que me pasa Un poco Pues como me suele pasar Con El Señor de los Anillos Y con todo ese tipo de libros Que me están metiendo Muchísimos conceptos De golpe Y me está Taladrando un poco El cráneo ¿No? Porque es que si la Kutia Que si no sé qué Que si no sé cuántos Porque aparte No son nombres Que sean fáciles En un momento dado O sea, yo que sé Si lo hubieran llamado El Consolador Viperino Pues a lo mejor Me acordaba mejor De su nombre Pero llamándose La Kutia No sé qué Pues yo Los mismísimos dioses Nos entregaron la Kutia Lo que significa Que tendremos que usar Magia poderosa Para hacernos con ella Magia que seguramente Despertará la atención De los demonios Tenemos una oportunidad Sola Adali Debes protegerme Hasta que mis cánticos Saquen a la Kutia De la fosa Espérate que la Kutia Va a ser ahora una Estupendas habilidades Mágicas Y otra vez Hacemos esa habilidad Para cortar un poquito De velocidad Nuevo nivel Hacemos ahí la habilidad Cogemos también El bono El bono lo que pasa De esa habilidad Es un ataque Y ya está O sea Vale De momento No me han bajado la vida Lo que no está guay Hay que optimizar Un poquito el Champion Se siente poderoso Eh Los coleguitas Aparte Estamos haciendo Como una especie De daño De quemadura Y hago Lanzo como pirogolas De vez en cuando No sé muy bien Cómo va el tema ese El lanzamiento De las pirogolas Pero evidentemente Está guapo Que te cagas O sea Llegar un pirogolazo De vez en cuando Siempre Siempre es agradable Sigo regenerando Voy a utilizar La habilidad Esa de escape Cada dos por tres O sea El juego Te lo pide O sea Es como que Está orientado A que Estés utilizando Continuamente Las habilidades Esas Para No solamente Para incrementarte La velocidad Sino también Para incrementarte El daño Acabo de ver Otra cosa Que me ha gustado Mucho Y es que Te aparece En pantalla El tiempo Que te queda De recarga Aparece Dos segundos Un segundo Cero segundos Ya la tengo Recargada Ahora ya la puedo Reutilizar Y se siente Muy chulo El tema De De la ambientación Y todo eso O sea No sé A ver Que no me pillen Que no me pillen Que no me pillen Vale Me hacía bien No te lo quiero decir Nada Pero no me han bajado La vida Ahora me han bajado La vida Joder Pa' que A lo que cago Ha sido Abrir la bocota Y ya Ostras Espérate Ojo con esto Ojo He visto el 2 He visto el 2 Me quedan 5% Ya nada más Y me acabo de llevar Una cuestión De puta madre No sé cuánto tiempo Tienes pensado Que dure esto Pero vamos Que si vamos acabando Mejor eh Oleada final Nooo Pero que me estás contando Vale Gracias Buf Vale Evidentemente Acabamos de sacar objetos Pa' aburrir Osea Madre mía Vale Han saltado objetos Hasta aquel lado Y todo Vale Los puedo recoger En distancia Osea que No No es un problema Pero que me estás contando Pero mira Todo lo que me han dado Tío A ver 14 19 Esto está Esto está rico Está rico Pero tío Esto hay que mirarlo Con mucha calma A ver Me han dado también El dije de acero este Que me lo podré Equipar también No Es lo mismo que el otro Osea Lo que pasa Que pierdo Armadura Y gano Escudo astral No sé realmente Que es lo que me interesa Ahora mismo Ando un poco perdido En ese sentido Madre mía Tío Mira que arma Mira que arma Papá Así sí Vale El Rivierda Acero este Esto es lo mismo 12 16 Pero tío Cuanto Que me han dado Tío Eso se ha ido Vale Ahora tengo una guía Acero Estas Esto perdemos Armadura El grimorio Este son 26 Ganaría 12 escudos astral Pero perdería La resistencia A la electricidad Que me estás contando Esto me lo puedo equipar Me lo puedo equipar Tío O sea Me acaban de hacer un hijo Vale Estupendo Y este que también Me lo puedo equipar Madre mía tío O sea Bien no Mejor todavía Vale Vamos a quitarnos uno Y nos ponemos el otro Gano escudo astral Que es un más 56 Pero pierdo Pierdo cosas Pierdo cosas Pero porque me lo está comparando Con esta Pero quiero compararlo Con la otra 61 56 A ver Vamos a camarlo de sitio A ver si así Vale perfecto Simplemente pierdo escudo astral Vale pues entonces no me interesa Muy loco esto O sea Pero muy muy loco Y acabamos de empezar a jugar O sea No sé Se me acaba de ir Pero muchísimo Bien hecho Dalit La tenemos Tenemos la Dreadnacutia Vale Y estamos en 62 90 Vale Yo creo que esto es un cierre cojonudo Para el vídeo O sea Estupendo Hemos conseguido un montonazo de cosas Es la primera vez que juego O sea que Que yo que sé Para ser la primera vez Se siente bien Se siente bien Ya tengo mil De poderío Realmente es un poco redondeando Porque son 900 y pico Lo que tengo Pero vamos Muy bien Muy rico Muy a gusto Me ha gustado Lo que he visto No sé A ver que os parece a vosotros Y si os parece bien Que continuemos con Con todo el tema este Evidentemente el juego Lo voy a jugar Vale o sea que Vídeos voy a traer Porque me gusta O sea Me parece que es un juego Que va a ser muy interesante De ver Pero luego Después aparte también O sea Un poco que me digáis vosotros A ver que os ha parecido Y todo ese tipo de cosas Así que nada Espero que os haya gustado Este Primero las impresiones De momento tenemos Cuatro zonas Y ya os digo Muy bien Muy rico todo Estupendo Maravilloso De momento no tengo Almas de Adalides Pero si tengo Puntos de potencia Que no sé No sé para que sirven Y esquirlas de Lukian Cantidad de esquirlas Adalíticas recogidas Por la Adalida actual Eso creo que me sirve Vamos a mirarlo un segundo Porque Creo que A través de eso Si que puedo Pillar las skins Creo eh No me hagáis mucho caso Porque evidentemente No estoy muy seguro Pero creo que sí Que son los puntos estos Esto sería Una de las esquinas Está muy guapo Tío Esto es así Rollo Rollo médico De la peste Y esto es un Caracono Básicamente Patriarca Teodoro Bueno No sé Quizá la que más me ha gustado Ha sido la más básica La Dracus esta Y el guardián de los susurros El guardián de los susurros Si me mola Vale Se puede desbloquear En distintos colores Y tal Sanador de fe Y las mascotitas Estas Que ya me iré Enterando Bueno chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao